Son quizá los dos comentarios de uno y otro que más abucheos han despertado en los bancos contrarios. Señor Presidente, señorías, señor Presidente del Gobierno, ha transcurrido poco más de un año desde el inicio de la presente legislatura y sin embargo la percepción es la de haber transcurrido un tiempo mucho más largo. Las percepciones son indicativas, señor Presidente, el tiempo pasa rápido cuando las cosas van bien y se disfrutan de ellas y pasa lento cuando las cosas no funcionan. En este momento el país no está bien gobernado y el tiempo pasa lento y los problemas se eternizan y agudizan. En la comunicación remitida por el Gobierno a la Cámara, tras hacer referencia al carácter global de la crisis, afirma que ésta ha permitido comprobar la solidez de nuestro sistema financiero y es cierto. Poner en evidencia algunas debilidades de nuestro patrón de crecimiento y también es cierto. Y lo que es más importante ha provocado, dice, un muy fuerte aumento del desempleo. Este es para el Gobierno el elemento diferencial más relevante de nuestra situación y sin duda lleva razón en ello. España es la campeona europea en desempleo, aunque desgraciadamente no es este el único elemento diferencial de nuestra situación respecto del conjunto europeo. De no ser así, no se entendería como el pasado 4 de mayo la Comisión de la Unión Europea pronosticara que España será el último país de la Unión Europea en salir de la recesión. En este primer debate de política general de la actual legislatura ya le anticipo que nuestro balance es negativo. Por lo que, más allá de mi tono, que procuro respetuoso siempre, los contenidos de mi intervención no serán de un simple balance, sino de hecho los de una moción de censura. En la anterior legislatura usted mantenía dos activos muy relevantes. Primero, el talante ha abierto el diálogo. Segundo, los compromisos de futuro con una visión de la llamada España plural que a muchos ilusionó, tal como demuestra la reforma de los Estatutos de Autonomía. Del talante ya no se habla, porque dialogar significa alcanzar acuerdos y cuando quien puede y debe ejecutarlos no los cumple, el diálogo se trunca. La España plural ya no conviene. Fue un concepto clínex de la anterior legislatura y ahora toca la uniformización. Lo que fue pues ilusión, ahora evoluciona hacia la decepción. Poder por el poder parece ser el único objetivo que le importa. Por el poder pactó en Cataluña con Esquerra Republicana, Iniciativa para Cataluña Vers y Esquerra Unida Alternativa. Por el poder ha pactado en el País Vasco con el Partido Popular. Para mantener el poder y ser reelegido, escondió durante meses la grave crisis que padecemos. Además, señor presidente, siempre lógicamente nuestro juicio ha equivocado la forma de abordar la crisis económica que nos afecta. De hecho, ni tan siquiera ha formulado un diagnóstico serio y veraz. Desde esta misma tribuna y desde mi escaño le he venido solicitando desde julio del año pasado, y hoy lo vuelvo a hacer, que liderara un acuerdo amplio, político y social que minimizara los efectos de la crisis y garantizara el salir en condiciones de ella. Usted ha preferido la soledad. Ha ido aprobando propuestas inconexas que ustedes presentan como un plan anticrisis que ni son eficaces ni compensan el esfuerzo fiscal que suponen. Ha ideologizado, señor presidente, además la crisis con consignas partidarias. Ha recurrido a una estrategia dialéctica refugiándose en una innegable crisis financiera internacional, pero olvidando que la economía española tiene su crisis específica, su falta de competitividad, como indica nuestro elevadísimo déficit comercial y el parón brusco del sector inmobiliario, amén de la vertiente más amarga ya mencionada al desempleo. Cuando se habla de reformas estructurales y, concretamente, de la reforma del mercado de trabajo, reduce el debate diciendo que no consentirá que se abarate el despido. Es una concesión más a la simplificación de la gravedad del problema y una servitud a la ideologización que el Gobierno hace de la crisis, erigiéndose como garante exclusivo de los derechos sociales cuando lo más antisocial que puede producirse es situar el paro en las tasas que en España existen en la actualidad. Siento decirle que el señor Rodríguez Zapatero, que pretendía la investidura del 2004 con un talante de diálogo y con un compromiso con la España plural, está muy lejos del presidente Rodríguez Zapatero después del primer año de su segundo mandato. Si acude, señor presidente, a los datos del barómetro del CIS del mes de abril, encontrará el mejor de los avales a mis posiciones. Los datos arrojan una percepción muy negativa de la situación económica actual. Un 96% cree que es regular, mala o muy mala. Un 80% juzga muy críticamente la gestión del Gobierno. Y un 66% tiene poco o ninguna confianza en el presidente del Gobierno. Y aquí aparece una cuestión básica de la que hablaré al final de mi intervención, la confianza. Es fundamental que usted recupere la confianza de la ciudadanía, que la recuperemos todos, porque este no es un mal que le afecte en solitario. La ciudadanía nos reclama a gritos unión, motivación y esfuerzos. Unidad por encima de criterios partidarios, objetivos claros, precisos y eficaces que motiven e ilusionen y esfuerzo de las administraciones para que todos los ciudadanos entiendan que sin él no hay salida a la crisis. En mi intervención voy a hablarle de unión, motivación y esfuerzo. Lo haré primero señalando objetivos que provoquen la motivación y acabaré haciendo una apelación a la unión y a los sacrificios.